Bueno, disculpen el desorden Estoy en el galpón de casa, el porón Como quieran llamarlo, abajo de mi casa Donde se vuelvan las herramientas Ese lugarcito donde queda todo desordenado Viene a parar todo lo que quede Las herramientas, las cosas de casa Vine a buscar esto, estaba buscando un pedazo de caño de PVC De tubo de PVC Este es un tubo de 70 centímetros Estoy pensando hacer una vuelta vertical No, no están entendiendo nada, ¿verdad? Entonces vamos a aprovechar que ustedes están ahí Y les voy a mostrar Les voy a hablar más de lo que se trata ¿Vamos conmigo? Vamos, 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 vamos ¿Están viendo? Está aquí Con el caño de PVC Quiero hacer una huerta Esto no es una huerta Esto es un Esto le puse otras Lecho, le puse otras plantas Lecho Tipos de cactus Quibromelias ¿Vieron? Pero lo hice con el tubo de PVC No queda magnífico No queda maravilloso Muy bonito Ah, y lo puse en el árbol Lo puse en el árbol Voy a precisar el caño Con un metro Vamos a medir un metro De caño Y vamos a cortar Ah, yo voy a cortar aquí Con una sierra Una sierra Una herramienta de corte Que ustedes tengan Vamos a cortar el PVC Pronto Aquí tenemos nuestro caño de PVC cortado Ahora lo que vamos a hacer Es limpiarlo Note que está sucio Al final es un caño de obra Entonces este está sucio por dentro Lo vamos a lavar Y lo vamos a lijar Una lija gruesa Ah, esta es una lija 180 Lo lijamos apenas Para sacarle la suciera de obra Ah, del uso que tuvo anteriormente Ah, no es para dejarlo limpito Limpito Como si fuéramos a hacer Una luminaria de PVC No, no Solo apenas para sacarle La suciera de uso Esta parte aquí No es necesario sacar Porque Vamos a pintar el caño después Aparte Al lijar Nosotros permitimos Que la pintura Se pueda adherir mejor Al caño El otro paso Va a ser medir 20 centímetros Para hacer el corte Vamos a medir 20 centímetros Y vamos a marcar Medimos 20 Y marcamos Vamos a obtener 5 pedazos ¿Verdad? En un metro Vamos a marcar Solo la mitad Del caño Solo la mitad Del caño Solo la mitad Del caño ¿Están viendo lo que hice? No marqué El caño Completamente ¿Estamos entendidos? Solo marqué La mitad No me vayan A marcar Todo el caño Porque esto que marca aquí Vamos a cortar No me vayan a cortar Todo el caño Porque No va a servir Para más nada El trabajo Entonces Solo la mitad Vamos a cortar Vamos a cortar La mitad La mitad La mitad La mitad ¿Entendido? ¿Están viendo? ¿Están viendo? Solo corté La mitad La mitad La mitad que marcamos ¿Están viendo? Vamos a hacer lo mismo En el resto Un, dos, tres, cuatro, cinco Pico pedazos ¿Están viendo? Ahora vamos a hacer el próximo paso Vamos a prender las llamas En nuestra cocina A fuego bajo Y vamos a calentar Este, nuestro PVC ¿Están? ¿Están viendo? Girando para un lado Y para el otro Para que tenga un calor uniforme ¿Verdad? Vamos a calentar esta primera parte aquí 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 Moviendo de un lado Para otro Para que no se queme Noten Sienten el calor Poniendo la mano Sienten el calor Este calor soportable ¿Están? Que no quema Si bajan Se derrite Es PVC Entonces vamos Moviendo suavemente Hay que tener paciencia Y observación Hay que tener paciencia Para que las cosas salgan bien Porque este es un material delicado ¿Eh? PVC Miren, está ablandando Está ablandando Bien, vamos a apagar el fuego Y vamos a hundir esta parte ¿Ven? La hundimos La hundimos La hundimos con fuerza Bien Le calenté Venimos a una superficie Y Hundimos Con fuerza Porque este caño seca rápido El PVC El seca Endurece rápido ¿Están viendo? ¿No? Todavía da para moldear Aquí ¿Están viendo? Si este plástico No toca el fondo Bárbaro Porque por aquí Vamos a poner la tierra Y cuando reguemos Va a pasar agua Para este de aquí abajo Y de este va a pasar Para este de aquí abajo Y así sucesivamente ¿Están viendo? Es así mismo ¿Están viendo? ¿Cómo quedó? Vamos a hacer lo mismo Con esta parte aquí Vamos a calentar en esta área Aquí para hundir Aquí lógicamente Va a quedar blando Pero ahí lo corregimos De nuevo también Este lo corregimos Porque sea blanda ¿Verdad? Porque como calentamos en la unión Va a ablandar los dos lados Pero este no podemos hundir Siempre vamos a hundir este Calentó de nuevo Y aquí vamos Hunde Hunde, hunde, hunde Apreta, 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 apreta Dejamos apretando Que el PVC se enfríe rápido Bien Y en esta parte de abajo Hundimos La parte de atrás ¿Están viendo? Apretamos solo Está invertido En vez de apretar adelante Solo estamos apretando atrás Apretamos con fuerza Que el va endureciendo Va esfriando Y queda duro Y queda en la posición Que le damos ¿Están viendo? Todo así Aquí está sucio Tiene un poquito de tierra Pero no se precisó lavar Porque vamos Vamos a usar tierra Y en la parte de adelante Queda así ¿Están viendo? Lo voy a calentar un poquito Para moldearlo mejor aquí ¿Están viendo? Solo este último El que solo apretamos Para adentro Atrás El resto Todo donde marcamos El resto Donde hicimos corte ¿Verdad? Esta parte última Solo empujamos atrás Vamos a limpiar Vamos a limpiar Y lijando un poco También Porque lo vamos a preparar Para pasar una pintura Pero esta parte Pero esta parte de aquí Vamos a ver si conseguimos Mira Es tierra Solo vamos a ver Si conseguimos Limpiarlo un poco Era un caño Que estaba en uso ¿Verdad? Un caño Que tiene muchos años Ahí Son restos de obra Son restos De caño de obra En fin Vamos limpiando Que no tiene Ahí le pide Pide algún vecino A ver si no tiene Algún caño No tiene por qué Ser específicamente Este caño Ya dije que podía ser De otro tamaño De otro colore ¿Verdad? Colocamos diario Para que no manche el piso Yo coloqué Ese pedazo de cartón También en el fondo Para que no manche la pared Y De preferencia Pintamos en un lugar Aireado ¿Verdad? Afuera Yo voy a usar Esta tinta aquí Es una tinta De este color Es la que tenía en casa Entonces voy a usar Voy a aprovechar Que quiero un poco Y la voy a utilizar Para pintar El caño de PVC Entonces aquí Vamos a dejar secar Un poco Y después le damos Otra mano Una herramienta Que podamos perfurar Nuestro PVC Vamos a hacer un agujero En la parte de atrás Puede ser en cualquier lado Puede ser aquí Y aquí Ustedes Calculan la altura Que quieren Colgar El PVC Que yo voy a hacer aquí Ya está el agujero Donde vamos a colgar Nuestro PVC Yo lo voy a colgar En un árbol Ustedes lo pueden poner En la pared Donde ustedes Se eligen el lugar La altura Y hacen Un agujero Otras personas Hacen dos agujeritos Y colocan Un cable Un alambre Yo no prefiero Colocar nada de eso No me gusta que se vea Los cable Y alambre Entonces solo Coloco Hago este agujero Y va a tener un clavo Donde nosotros Lo enganchamos En ese clavo Y pronto No va a aparecer nada Ni cable Ni piola Ni cuerda Nada Nada Queda perfecto Vamos a preparar El tubo de PVC En nuestra huerta Colocando la tierra Así comenzamos Vamos a poner Las plantitas ¿Verdad? Miren Vamos a precisar Un pedazo De Puede ser Aquí Aquí se llama Yuta Un pedazo De alpillera Que vamos a utilizar Como filtro Vamos a utilizar De piedras Que las piedras Que las piedras Colocamos Colocamos pudrezca y esto va a ser un filtro para que no pase la tierra cuando pongamos agua que puede ser cualquier paño no se preocupe si no tienen no hay importancia es solo un detalle para que no corra tierra también cuando reguemos entonces la tierra que vamos a precisar va a ser una tierra que ya esté abonada con sustrato toda abonada voy a sentar un poco aquí bien vamos a utilizar una tierra que ya esté abonada con sustrato suficiente gente hace mucho calor mucho calor en brasil más el calor en abril todavía continúa el calor todo el año verdad en una estación linda todo el año el invierno aquí es como una primavera entonces colocamos la tierra coloquen abajo algún yo coloque un isopor pueden colocar un jornal un diario una revista para que no es sucio entonces es eso ahí es super fácil bien ahí dejamos el espacio para poner nuestra plantita este procedimiento vamos a hacer en los cinco en los cinco buraquitos aquí vamos a colocar piedra vamos a colocar un pedazo de filtro y la tierra piedra filtro y la tierra a llegar al final ok entonces aquí ya está pronto para colocar las plantas de tu preferencia puede ser flores yo tengo una ahí con cactus ahora voy a poner hierbas puede ser con lo que tú quieras ojo no pueden ser plantas este puede ser papa no puede ser zanahoria no puede ser cebolla no puede ser ajo porque en el lugar no es suficiente para que ellos se desarrollen tienen que ser plantas plantitas con raíces leves siempre un buen cuidado ahora yo voy a preparar esto aquí mi huerta después les muestro para ver cómo quedó ok vamos a ver qué bonita que quedó la huerta linda aquí tiene alecrim, cebolinha, que aquí cebolinha es cebollita de verdeo, cebolín, cebollín como dicen por ahí aquí es salsinha, aquí conocido salsinha y conocido como perejil aquí albahaca, alfavaca, manjericón todo especiarias, todo herbas esto aquí es todo de cactus todo de plantas bien tropicales de aquí esto aquí es un helecho un helecho, cactus una bromelia, otro cactus en fin ahí quedó esta aquí muy bonita para hacer juego al lado de la otra y bueno amigos, vieron cómo es posible tener una huerta vertical en casa inclusive se puede plantar flores podemos tener una huerta podemos tener un jardín vertical también con flores quedaría muy lindo, colorido además yo gusto mucho de plantas podemos plantar lo que queramos una huerta de PVC con caño de PVC puede ser el tamaño que quieran el caño del tamaño que quieran queda muy bonito y puede ser pintado el color que ustedes quieran también bueno, espero que les haya gustado hagan uno ustedes también es fácil de hacer ahí les dejé el paso a paso después me cuentan a ver pueden colocarlo en cualquier parte de la casa queda muy lindo muy enfeitado vieron queda precioso yo lo puse aquí en el árbol de manga aquí afuera en el árbol de manga queda bien adornado bien amigos, muchas gracias por acompañarme una vez más en este video luego ahí se suscriban a mi canal siempre estoy colocando videos nuevos ahí es eso amigos, me despido les dejo un beso grande a todos que Dios los bendiga chau chau